Viajes sin fin La pasada viendo todo trip Cara derretida y aparezco un zombie Una vida divertida nena follow me La mesa de pies Tirado dos pavos sin poder dormir Alcohol hay de sobra pa' los míos free Toma ya la escoba trapero de shit Los míos no encuentro yo si vivo así Si no me crees vente pa' mi barril No me aguanta el mío un segundo en el ring Aquí los pequeños ya tienen misil Aquí se vive a matar o a morir Ey bitch jodete Ya te lo dije una vez Ya cambié estamos fresh Cadena en mi cuello me queda muy bien Si solo es decente igual me la follé No necesito plata pa' vivir bien Un estafador trabajando al cien El de encel hace lo que quiera siempre Quiero la mansión para mami Sé que nada en esta vida es gratis No te veo mucho pero te extraño papi Mis hermanos pensan que por sonreír te happy Quiero la mansión para mami Sé que nada en esta vida es gratis No te veo mucho pero te extraño papi Mis hermanos pensan que por sonreír te happy Viajes sin fin Dos pastillas rosadas viendo todo trip Caras derretidas yo paré con zombie Una vida divertida nena follow me Quisieron corregirme pero me crié así Viajes sin fin Dos pastillas rosadas y viendo todo trip Caras derretidas yo paré con zombie Una vida divertida nena follow me Tengo caramelo que te pone mo' crazy Flow clandestino siempre reo macy Todos piensan mucho pero no entienden mi tesis En la music soy como en el futbol messi Moslow dámelo nena ven Mucha drogs por montón Soy loco pero tú eres la cura de todos estos hoes Ey dámelo dame to nena ven Mucha drogs por montón Soy loco pero tú eres la cura de todos estos hoes Flow clandestino Córdena ahí, bitch